Las personas que consideran que los combustibles fósiles son el futuro, creen que una de las mayores desventajas de las energías renovables es la intermitencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para competir contra este gran monstruo? Una de las soluciones es el almacenamiento de energía. Existen distintos dispositivos, entre los cuales destacan las baterías y los supercapacitores, que fueron en los que yo me enfoqué. Una manera de hacer dispositivos que almacenen más carga es mejorando los materiales que se utilizan para construirlos. En mi tesis, lo que nosotros intentamos era generar materiales que almacenaran más carga. Esto lo hicimos investigando las propiedades electroquímicas de un polioxometalato o POM, en específico llamado ácido tungstocílico, y su interacción con el grupo carboxílico, todo esto modificando carbón. Este carbón iba a ser utilizado como el electrón negativo de nuestro supercapacitor. Nosotros ya teníamos resultados teóricos de estos dos compuestos, y cuando empezamos los experimentos yo estaba muy emocionada, pero nos dimos cuenta que no estaban almacenando más carga. Entonces, pues, obviamente me desanimé. Pero llegó la luz al final del túnel, y resulta que encontramos un comportamiento que nunca antes se había visto. Una de las técnicas de caracterización de estos materiales es la voltamperometría cíclica, la cual nos da un perfil específico de acuerdo al material que estamos utilizando. Cuando utilizamos el POM, la carga está muy localizada, entonces parecen montañas grandes, pero cuando nosotros estamos haciendo ya esta prueba con el POM y los grupos funcionales, estas montañas ahora parecen más colinas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues quiere decir que tal vez hay un enlace selectivo entre el POM y el grupo funcional, y esto abre como una autopista por donde pueden pasar los electrones, haciendo la transferencia de carga mucho más rápida. Y pues nos emocionamos, y la que más emocionó, pues fui yo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué nos sirve, no? Y pues entonces, si nosotros tenemos mejores materiales, podemos mejorar los dispositivos, y si mejoramos los dispositivos, tal vez la intermitencia puede quedar atrás, y podemos decir que las energías renovables son el futuro. Gracias. 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 Gracias.